¡Hasta liberar! ¡Venga, te lo utilo, soy el perro! ¡Discito, no hay amor! ¡Discito, no hay amor! ¡Discito, no hay amor! Una muy buena metáfora, una alegoría de lo que está pasando justamente en esta zona de la frontera entre Ucrania y Rusia. Putin ha jugado de una manera terriblemente inteligente este juego. Trae a Europa y a Estados Unidos comiendo de la mano, viendo qué hace, y él está poniendo los tiempos, Enrique. Sí, a ver, yo creo que... no sé si me parecería similar el, digamos, lo que dicen. Sí, sí, no, pero... porque aparte, a ver, primero, estas dos regiones de Ucrania se declararon independientes previamente, ¿no? Toda la región del Donbass y en particular Donetsk hicieron un referéndum, no validado por la comunidad internacional, pero hicieron un referéndum y con el 98% de los votos se declararon independientes. Esta parte fueron y han sido durante muchísimo tiempo parte de Rusia. Yo creo que el asunto de fondo es que Rusia tiene atrapado a Occidente, tiene atrapado a Europa, porque uno, hay una gran dependencia europea con respecto al gas. Alemania ya anunció que cancela el proyecto del Nord Stream. Sí, sí, pero... Segundo, hay una... se está formando una alianza que creo que sí puede cambiar la geopolítica mundial, una alianza muy fuerte entre Rusia y China, y eso le permite también a China escalar y pensar en ser la gran potencia mundial, tal vez un poco antes de lo que preveían. Y al final tienen pocas medidas de presión, porque estas zonas seguramente terminarán anexionadas a Rusia, y por lo tanto defender la integridad de Ucrania parece algo muy difícil para la OTAN. Claro, muchos expertos de la región dicen que efectivamente este par de repúblicas populares que se han declarado independientes, que no se quisieran pasar a formar parte de Rusia, sino convertirse en países independientes, en realidad tienen, digamos, el derecho legítimo, como un primer paso quizá, pero en todo caso como un derecho legítimo de autodeterminarse, de independizarse. Y en ese sentido, lo que pasa es que yo creo que desde el occidente siempre vemos mucho el mundo a través de los lentes norteamericanos, donde Estados Unidos está jugando intereses geopolíticos lejísimos de su territorio, cuando en realidad esas provincias, pues no solo tienen una mayoría prorrusa, sino que además no quieren estar con Ucrania, y que de alguna manera habría que escuchar a las poblaciones a ver si realmente quieren independizarse, ¿no? Hay que escuchar a las poblaciones, por supuesto, la autodeterminación, de hecho la autodeterminación, ni siquiera son las provincias completas. Son pedazos, sí. Son la parte fronteriza, digamos, como dijéramos, no es toda Baja California, es Tijuana y Ensenada, ¿no? El problema es que digamos que el derecho a la secesión existe siempre y cuando esas comunidades pueden decir que bajo el estado actual en el que están, están siendo oprimidas. Tanto económicamente, como culturalmente, como lingüísticamente, es decir, que no se puede hablar el ruso o que no se pueden hablar... Y eso no está pasando. Realmente la estrategia que ha tenido el Kremlin es generar todos estos fuegos en las repúblicas exrepúblicas soviéticas a través de distintos mecanismos. Por ejemplo, en el Donbass, la entrega masiva de pasaportes a todos, para que automáticamente tengan la nacionalidad ucraniana y la nacionalidad rusia. Pasó, si se acuerdan, en 2008 cuando empezaron los Juegos Olímpicos de China con Osetia del Norte y Osetia del Sur. Misma estrategia con Georgia, donde Rusia utilizó... Es decir, creo que Rusia le está tomando la medida a Occidente clarísimamente. Y dice, y solo un tema nada más de fondo, Diego, lo que dice Putin es, cuando se cae la Unión Soviética, cuando se disuelve la Unión Soviética, la promesa de Estados Unidos es que la OTAN nunca iba a superar Polonia, que iba a llegar hasta ahí, que Polonia era el último reducto de Occidente y que todo lo demás era el territorio ruso o de influencia rusa. Y ahora lo que teme Rusia es que si no hace esto, el siguiente paso sea incluir a Ucrania en la Unión Europea o incluirla en la OTAN. Pues fíjate, el otro gran tema es el energético. Es decir, Putin sabe muy bien que Europa depende de su gas. Y lo hace exactamente... Lo hace en invierno, la crisis. Ucrania ni te digo. Sí, o sea, la crisis la genera en el invierno, ¿no? Cuando sabe que hay mayor dependencia del gas, y no es que tenga muchas opciones Europa. O sea, ¿a dónde voltea Europa energéticamente? No, nada. Bueno, las energías renovables y a empezar a transformar, pero eso está en largo plazo. A corto plazo es casi imposible en términos energéticos. Y lo que me sorprende, para cambiar el tema, sea que mucha gente de izquierda o que se define de izquierda apoya a Putin. Es una cosa extrañísima. No sé si es por el antiimperialismo, es un dictador. Sí, sí, es un dictador. Él llegó de pluralidades democráticas y se convirtió en un dictador. Son primero anti-yanquis que de izquierda. Yo creo que sí, me parece que sí, porque este cuate es indefendible, Putin es indefendible. El otro gran tema es un tema local y que tiene que ver con este niño robado en 2005 y que apareció casi 17 años después. Y dice así, desde que fue robado Chavita en 2005 me tocó estar ahí en su búsqueda sin resultados. Casi 17 años me toca su localización y poner mi grito de arena en la mano de sus padres y la policía de Chapo Pan. Es un gusto que la Fiscalía de Jalisco confirme su identidad, escribió René Hernández. Es un caso muy sorprendente, primero como historia este Chavita, por lo que hizo la madre, por la tenacidad de la madre de 17 años, de reconstruir la cara posible del bebé robado a través de un perito y luego localizarlo o seguir buscándolo. Sin embargo, a mí me parece que tiene muchísimas aristas este tema, porque creo que el Chavita, el joven, es el que está en mayor riesgo. Pues sí, es una historia que va a ser seguramente película, son de esas historias, digamos, de final feliz. Pero como él, como esa historia, hay muchas que no localizan al bebé. La mayor parte de los casos no se llega ni siquiera a un final donde se sepa que está viviendo ya con otra familia y demás. Pero sí es muy desgarrador porque finalmente la mayor parte de su vida estuvo, bueno, hasta ahora de su niñez, adolescencia, con otra familia. Y al final a mí me parece que también hay una clara intención de atribuirse el rescate y, digamos, el éxito de la historia por parte de las autoridades, cuando en realidad tuvo que ver mucho más con los familiares y la suerte. Porque esta es una historia básicamente de suerte. De aportar mucho y luego la suerte. Sí, a ver, yo creo que aquí la identificación fue clave. Yo también considero que fue exagerado la forma en que las autoridades hablaron de este tema. Son de esos asuntos que se vuelven novelas, porque incluso también el desdoble después mediático que hubo del tema a mí me pareció excesivo. Un poquito de mal gusto, porque una cosa es alegrarnos porque Chavita encuentre a sus papás y otra cosa ya es empezar a contar quién era, dónde vivió, por qué, con quién estaba. También los medios. Eso es más mediático, por eso dije que es más mediático. Pero me parece que no tiene nada que ver con lo importante. Lo relevante es que se extraigan, no sé si hubo buenas prácticas en términos policiales o del Ministerio Público para encontrarlo, que se extraigan las conclusiones, pero lo demás, seguir dándole a la historia. Me parece que incluso el mismo Chavita lo puede marcar de por vida. Aquella historia que escribió muy bien Andrea Rodríguez, la periodista argentina, de los dos gemelos que en Argentina, en la dictadura, los mandan con una familia a Paraguay, los encuentran los abuelos y la verdad es que fue una tragedia para los niños. Entonces yo creo que aquí es muy importante protegerse. Lo que debería estar haciendo el Estado más, está muy bien decir, bravo, qué bueno, le encontramos. Es proteger a Chavita, que es la víctima principal en todo esto. Y que la anécdota no sea categoría. Esto es una anécdota. No es que haya una estrategia para encontrar desaparecidos. Esto es la golondrina que hace verano, digamos. De hecho, el riesgo es que se generen expectativas en casos similares donde le pidan a la fiscalía y a las policías, oye, ayúdame porque yo hace 15 años que perdí a mi hijo y posiblemente esté vivo y que esté con otra familia. Híjoles, ese es un rebote peligroso, porque en efecto es una tragedia. Él ya hizo buena parte de su vida. Imagínate para los otros padres que ya lo tenían ahí, que le digan de pronto, no es tuyo y se tiene que ir. Imagínate que a ti te digan mañana, oye, ¿verdad que tus papás no son? Claro. Terrible. Tremendo. Bueno, vamos a ver lo que opinó usted en las redes. A propósito, le preguntamos esta semana si se siente más seguro con el ejército patrullando en las calles. Esto es lo que usted mismo contestó. Arrollador. Arrollador, 76% dijo. 6%. No. AMLO dice, no me gusta. No, sí. No me gusta esta publicación. Hay alguien que tiene otros datos. Tiene otros datos, ¿no? Hay alguien que tiene otros datos. Es que es pueblo uniformado. El pueblo normal no se siente bien con el pueblo uniformado. Y si es verdad que el uniforme se inhibe, ¿eh? Sí. Pero fíjense la paradoja. El ejército tiene la mayor credibilidad entre las instituciones del Estado mexicano, pero al mismo tiempo no es bien visto patrullando las calles porque en efecto es muy inhibidor, es muy imponente. Genera más miedo que seguridad al ejército. Pero es una paradoja. La gente confía en el ejército, pero no lo quiere ser tan cerca. Coincido. Pero también tiene que ver con la vieja imagen que nos crearon del ejército. Sí. El ejército, después de todo lo que sucedió en años anteriores, a partir de los 80 empezaron a generar una imagen del ejército que ayudaba. El ejército. En los desastres. Claro. Todos plantando árboles. El ejército de N3. Claro. El ejército de los corteles. Crecimos viendo al ejército ayudando a la gente, ¿no? Ayudando al pueblo. Exactamente. Bueno, vamos a un corte. No le cambies. Regresamos. Regresamos. En medio del escándalo por la Casa Gris del hijo de Andrés Manuel López Obrador, senadoras y senadores de Morena acusan de que los que se oponen al presidente de México no son más que un puñado de mercenarios que al ver sus privilegios mancillados luchan con todo su poder económico para que prevalezca el viejo régimen en el que podrían hacer sus negocios sucios en la oscuridad. Son unos traidores a la nación, a la patria y al pueblo, y no porque ellos lo hayan dictado es ley. Los artículos 123 al 126 del Código Penal Federal, que tratan el tema de la traición a la patria, no mencionan en ninguna de sus partes que sea traición a la patria cuestionar al primer mandatario, criticarlo o no respaldar sus obras. Mientras tanto, en los medios de comunicación, el tema de la Casa Gris de su hijo José Ramón López sigue creciendo. En estas tres semanas y media de crisis por la Casa Gris, hemos escuchado de todo, hemos leído de todo, grandes defensas del presidente de la República. Primero los gobernadores de su partido, de Morena, diciendo que estaban con el presidente de la República, donde parecía que al revés, en vez de mostrar fortaleza, estaban mostrando la debilidad que en este momento atraviesa Palacio Nacional. Luego esto que escuchamos en la cápsula, muchos senadores de Morena, no todos, pero la mayoría de los senadores de Morena, diciendo que criticar al presidente de la República es traicionar a la patria. Y hemos escuchado al presidente hablar de que esto es una táctica golpista, e incluso algunos moneros cercanos, como el Fisgón, discutiendo con Carmen Aristegui, le decía que está en marcha en México un golpe blando. Diego Petersen, de todo hemos escuchado, ¿no? Es increíble, pero es como echar reversa 40 años, incluso el léxico, eso de hablar de traición a la patria, los que estén en contra del presidente, la investidura presidencial, el golpe blando, me acordé de aquella dictablanda, de la que habló en algún momento Octavio Paz, ante las críticas que se hacían al gobierno del PRI, Vargas Llosa fue el que dijo la dictadura perfecta, ¿no? Entonces, me parece que sí hay, primero, como este flashback, ¿no? Al léxico, incluso, de la República predemocrática, y eso hay que decirlo. Y la otra es que esta alineación, que Abel Quesada también la refería muy bien como los borregos, la cargada, ¿no? Me parece que estos términos vuelven a aparecer, y sí me parece que hay una reconstrucción no sana de ese régimen autoritario. Sí, yo no estoy seguro que haya, me corregirán, si algún senador de Morena no firmó la carta, porque entiendo que... ¿Firmaron todos y luego alguien dijo, oigan, yo no? Sí, pero me sorprendió que la firmara Monreal, que la formara Pech, el que se fue como candidato del Movimiento Ciudadano a Quintana Roo, incluso algunos moderados, es decir, como que fue un pase de lista, quién sabe quién redactó, pero efectivamente es un lenguaje totalmente predemocrático, totalmente de una época como de guerra civil, y me parece que el tema no solamente, digamos, contaminó de nueva cuenta el discurso, sino que se tradujo en demandas, porque hubo denuncias y demandas que se presentaron en instancias judiciales con motivo de traición a la patria, porque eso finalmente existe en la Constitución como un vestigio de la Revolución, y como está tipificado, entonces ahora resulta que te pueden demandar por traición a la patria, cosa que me parece ridícula, porque... A ver, eso no tiene ningún recorrido. No, no, pero el hecho de que se judicialice, ya me parece que... Si está muy claro que es traición a la patria, y entre otras cosas tiene que, en épocas de guerra, apoyar al enemigo, eso es traición a la patria. Entrar a debatir eso es como medio, ridículo, ridículo, ¿no? Pero usar el término traición a la patria, me parece que... ¿Pero no crees, Diego, que es más síntoma de desesperación? Sí, de debilidad. Claro, cuando tienes que utilizar esas cosas, y porque estás acorralado. Y de nueva cuenta es el presidente pidiéndole a todos sus gobernadores, a todos sus legisladores, a todos sus colaboradores... Lealtad de todo. Lealtad absoluta. Es decir, que todo mundo en este país se tiene que definir si estás con la transformación o en contra de ella. Pero los discursos... Es muy grave. Una senadora, no te voy a acordar el nombre, pero que dijo, estamos aquí porque él nos puso aquí. Claro, claro. O sea, la senadora diciendo, estamos aquí y reconozcamos. Bueno, pero dijo la verdad. Dijo la verdad. Sí. No se le puede pasar la miquilosa, ¿no? En su caso, el dedazo para ser candidata y los votos para entrar. Yo creo que detrás de estos conceptos sí puede haber una reacción autoritaria. O sea, yo creo que una cosa es... Creo que el discurso está mal utilizado. Sí. Pero me preocupa más las consecuencias de ese discurso. Cuando tú calificas a la prensa o cuando tú calificas a la oposición de golpista, eso te permite limitar libertades. Claro, claro. Eso te permite recortar la democracia. Está llenando el camino. Exacto. Eso es lo que... Porque hay que recordar qué sucedió con Chávez. Su gran evolución o involución autoritaria fue cuando Estados Unidos admite el golpe de Estado contra él. Y después de ahí es otro Chávez. Algo similar sucedió con Correa. Es decir, este tipo de denuncias del golpismo ayuda a concentrar el poder. Sí. Ayuda a concentrar. A cerrar filas y a concentrar el poder. Lo que está buscando el presidente, primero, es empatar mediáticamente el asunto. Es decir, al acusar, sacar el tema de los sueldos y mantenerlo ocho días ya, hoy, o sea, una semana completa, mantenerlo en la mañanera. ¿Cuánto gana Loret? ¿Cuánto gana Loret? ¿Cuánto gana Loret? Yo creo que esa no le ha salido. Eso no, pero yo creo que de lo que se trata es de empatar, ¿no? No, no, yo creo que de perder por menos. De neutralizar. De perder por menos, porque de que va a terminar 3-1 abajo, 4-1 abajo. Pero de neutralizar al mensajero, digamos. De mancharlo. Mancharlo y hablar de esta comentocracia, etcétera, ¿no? Pero la otra es que sí creo que hay una tentación autoritaria. Es decir, es que esto pasa porque hay quien, sociedad civil, financiada desde el extranjero, que está investigándonos. Claro, este famoso golpe blando lo está, digamos, construyendo en una historia para contarle a la gente, donde la derecha se está uniendo para desprestigiarme a mí y a mi familia. Financiada desde el extranjero. Desde el extranjero para quitarnos el poder porque estamos transformando y quitándoles sus privilegios. Es decir, en lugar de rendir cuentas, justificar, explicar todo el caso del hijo y de la familia en general, simplemente lo niegan, atacan a los mensajeros, pero sobre todo construyen una narrativa que tiene que ver con que hay una intención de derrocamiento del presidente. Cuando no hay ninguna. Y eso es muy grave. Ninguna. Es ridículo. Los que están llamando a revocación son ellos. Son ellos y Frena. Son los únicos que están llamando a revocación. No, pues ya ni Frena. Los de Frena ya metieron freno. Ya se bajaron. ¿Ya se bajó Frena? Yo digo, el líder de Frena sigue, pero muchos que estaban con Frena ya lo dejaron. Porque acusan a Gilberto, a su líder. Es que se entregó a Gilberto. Se entregó. Se volvió López Obradorista. No es suficientemente radical. Pero Ferriz de Combs sí está llamando sin entender que ir es engordar el caldo y ser parte de la simulación. Pero están utilizando la revocación. Claro. Están utilizando la revocación de mandato para decir que efectivamente es importante para ratificar al presidente porque hay quien lo quiere sacar del poder. Pero a ver, fíjate. Golpe blando, en la definición más clásica, es utilizar estrategias, digamos, no armadas, no militares, para deponer a alguien. Estrategias de baja intensidad, mediáticas, algo como lo que sucedió en Paraguay en su momento con el expresidente Lugo. O Bolivia. O lo que sucedió en Bolivia. Es decir, bueno, pero en Bolivia sí. Sí, Bolivia. 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 Pero no hay ninguna desinformación. No. Ninguna. No, no. Ninguna. O sea, a ver. O sea, de que vivió en la casa que vivió, sí. Sí. Ahora, si el contrato supuso tráfico de influencias, supuso, ya es un debate. Eso no está demostrado el tráfico de influencias, hay que decirlo. Pero tampoco en la Casa Blanca de Peña, digo. No, exactamente. O sea, es que eso el periodista no lo tiene que demostrar. Eso le tocó una fiscalía. Es la interpretación, además. Claro. O sea, dices, aquí hay elementos para sospechar. Pero de que hay una serie de contradicciones en las que ha caído el propio presidente. Desde la señora tiene dinero, luego no tanto porque vivía el crédito, pero luego siempre sí. Y el hijo, que ha cambiado de versión. Y el hijo. Y Carolina Adams, que ha cambiado de versión. Y luego, este involucrar a uno de los principales asesores empresariales del presidente, a Daniel Chávez, por cierto, el único que no era de la mafia del poder, ¿no? Es el único nuevo en la nueva mafia del poder. Involucrarlo en esto, me parece que han sido puro desatino, ¿eh? Sí. No, y además, yo sí creo que efectivamente no es una historia que pudiera el presidente negar por completo porque hay datos y hechos fácticos irrefutables. La interpretación y demás creo que puede ser polémica y eso es de cada quien. Pero yo sí creo que el presidente está muy acorralado, muy débil, negando todo y, digamos, enredándose de una manera que yo creo que al final sí le va a pegar en su popularidad. Yo sí creo que este episodio, a diferencia de los anteriores, sí le pega abajo de la línea de flotación porque la gente no entiende los miles de millones de... Yo creo que hay un asunto que sí no logra explicar por completo. ¿De qué vive su hijo? Lo intentó explicar y se metió en más problemas. Página recién creada, involucró a otro empresario. ¿Qué? Ese es el otro hermano, ¿no? O también el asocio de este. No, son todos los tres. Son los tres, los chocolates. ¿Y ya de dónde se venden? En los hoteles Vidanta. Oye, ahí va siguiendo el rastro del chocolate. Bueno, vemos el cartón del día que, bueno, no puede ser otra cosa más que este tema. Pues ahí están la 4T y la oposición aventándose lodo, que ese es otro debate. Nadie en la oposición puede capitalizar lo que le está pasando al presidente. Es impresionante. Y oposición es una entelequia, ¿eh? Pues sí. Realmente, salvo la oposición, pero no es una oposición, salvo Xochitl Galvez, que ha sido muy insistente y sistemática. Bueno, fue a denunciar incluso a Estados Unidos. Fue a denunciar. En realidad, la oposición es una entelequia que aquí le hacen un gran favor de ponerlo como un solo personaje. Tal vez la oposición... Sí se sorprende que no haya vocerías o liderazgos claros en la oposición que logren tomar el tema y que sean consultados. O sea, la oposición en este país se llama Latinus, mexicanos contra la corrupción. Que no es su papel. Reforma. Porque tampoco le hagamos ese juego al presidente, ¿no? El presidente construyó su oposición ahí. Porque ahí le conviene, ¿no? Ahora, yo creo que lo que sí desequilibra o quien sí capitaliza puede ser en los Juegos Internos de Morena. Sí. Ahí sí creo que Sheinbaum pierde, que ya casi se veía... Pero muy indirectamente, ¿no? Muy indirectamente. Pero creo que si hay un efecto político más palpable, es al interior de Morena más que al exterior. Creo que al exterior básicamente se mantiene igual. Y mientras tanto va haciendo campaña de Kitsanya. Ahí en el Consejo de Seguridad de la ONU. Vamos al corte, seguimos con todo respeto. Sin razón aparente, reaviva el gobernador la polémica por el presupuesto para la UDG. El Estado ha aportado de más, asegura. Es el peor de los últimos 20 años, revisará el rector. El secretario general de Gobierno, Juan Enrique Ibarra Pedrosa, acudió a la Universidad de Guadalajara para firmar un convenio por la entrega de parte de ese presupuesto. Y a los minutos, el gobernador Enrique Alfaro subió a sus redes indicando que pese a las descalificaciones y los ataques, estamos proponiendo 405 millones de pesos adicionales a los que el convenio nos obliga. Es decir, pasamos de aportar el 48% a prácticamente 50 y 50% Estado y Federación. El gobierno de Jalisco no tenía la obligación de llegar a este nivel, pero lo hicimos desde el primer día de mi gobierno por el compromiso que yo tengo con la Universidad de Guadalajara. El rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, acusó al mensaje de una maniobra mediática más y refrendó que la Universidad de Guadalajara está recibiendo su peor presupuesto de los últimos 20 años. Ahí tiene usted, revive el conflicto el gobernador y lo revive otra vez con estas cifras, este manejo de cifras que ya lleva muchos años en los conflictos entre el gobierno y la universidad. Esta famosa Fórmula 5248, donde cuando uno sube, el otro tiene que subir y si el otro baja, el otro va a bajar. Entonces, me parece que ahí, en ese tema de la Fórmula 5248, habría que superarla, porque solo sirve para debates que suelen ser estériles y donde uno le exige al otro o tiene la excusa para cambiar. ¿Por qué revivó el conflicto el gobernador? Bueno, seguramente en parte porque ahí donde se siente cómodo, en el conflicto, ¿no? Y porque el conflicto con la universidad para él le sigue dando material, pero sobre todo porque no hay temas en Jalisco. Me parece que el gobernador se está quedando sin temas ni discurso, Enrique. Sí, a ver, yo en ese video que colocó en sus redes sociales el gobernador, hay distintos datos. Yo creo que, a ver, si lo analizamos desde el punto de vista del incremento del presupuesto de la universidad, hay un incremento, pero no la inflación. Está claro, pues eso es indebatible, es el 3.8, 3.8 por ciento. La inflación del año pasado fue 7.7, ¿no? Más o menos, 7.7, ¿no? Bueno, es la mitad. En términos reales hay un decrecimiento, sí. En términos reales, sí. En términos absolutos, no. Este es el debate que ha habido desde hace... Ahora, yo creo... Yo estoy de acuerdo contigo en que se trasciende de la figura 52-48, pero con un debate también en términos de cuánto le toca a la federación aportar en ese tipo de temas. Porque yo sí te diría, más dinero a la educación pública en Jalisco, por supuesto que más dinero a la educación pública en Jalisco, pero creo que de todos los frentes, no solamente de los gobiernos estatales. También el gobierno federal hace muchísimo, hace muchísimo que dejó de entregar dinero a la universidad y yo no veo tampoco que existan esas manifestaciones en la Ciudad de México en contra del gobierno federal, ¿no? Claro, a ver, yo creo que cuando mejor le ha ido a la universidad y en general a las universidades públicas es cuando van de la mano los gobiernos estatales con sus universidades públicas estatales. Porque es precisamente cuando le pueden reclamar mayores recursos a la federación. El problema del gobierno federal es que la distribución de los recursos es muy desigual y totalmente discrecional al conjunto de universidades. Hay algunas universidades que la subsidian en 90%, como Tlaxcala o Oaxaca, y hay otras o Colima, y hay otras como la de Guadalajara, que es una de las que menos subsidio federal recibe. Pero efectivamente, al estar en conflicto los dos actores centrales en lo local, que es la universidad pública y el gobierno del Estado, por supuesto que hay una guerra de cifras. Y evidentemente es absurdo que el gobernador pueda o intente, digamos, decir que le aporta más cuando es clarísimo que le aporta menos. Pero yo creo que el gobernador tendría que decir, bueno, yo le puedo aportar hasta aquí independientemente del porcentaje que sea. Que no está obligado el Estado porque como la federación no subió, entonces no nos obliga a nosotros. ¿Quién? O sea, es la federación la que está obligada a equilibrar el 48% de lo que da el Estado o el Estado el que está obligado a disminuirse para estar igual que la federación. Por eso me parece que es absurdo. Estas definiciones de inversión tienen que estar sobre la base de un proyecto, de universidad. La universidad va para acá. Necesitamos dinero para esto. Oye, queremos llegar al objetivo de que tantos chavos entren a la universidad. Queremos llegar al objetivo de que tantos maestros estén en esto. Queremos una transformación del pancónico. Ese debería ser el debate. Y nadie voltea a ver la federación y decir, oye, más lana para los Estados. ¿Por qué está mal dar 400 millones y estaría bien dar 700? O sea, el debate sobre el qué. Yo sí creo que el plan sí está, los requerimientos están, las proyecciones están. El asunto es que el conflicto local ha impedido que haya esa visión. Y efectivamente, yo sí creo que la universidad no ha sido igualmente exigente con el gobierno estatal como lo debería de ser con el gobierno federal. Es decir, tendría que estar también marchando por mayores recursos en la ciudad. En eso coincido plenamente. Lo que me parece innecesario del conflicto que atiza otra vez el gobernador es que anuncie algo que no tendría por qué ser anuncio. Es decir, anunciar un convenio es como decir, oye, la basura sí va a pasar a recolectar. Creo que lo puso en un tuit Villanueva, pero me recordó cuando iba al gobierno de Emilio a entregar las administraciones mensuales. Claro, mensuales. O los cheques, cuando llevan los cheques, esos populismos son absurdos. Es que mucha gente, y en aquel momento te acordarás, Diego, el debate de la universidad y con el tema de Briseño, mucha gente sí decía, es que no manches, la universidad no tiene llenadera. Sí. Emilio, hasta que sucedió lo que todos sabemos que sucedió, y las manifestaciones, iba ganando el conflicto con estrategias de este tipo, que son estrategias de hacer lo que es meramente burocrático o administrativo, hacer lo mediático, hacer lo mediático. Y hacerlo visible y entendible. Y decir, ya ven, como apapacho, ¿no? Ahora, eso nos ayuda en el debate, yo coincido contigo. Lo que queda claro es que el conflicto sí está afectando a la universidad, ¿no? Y que, digamos, si el gobernador cree que alguien le va a creer que está beneficiando a la universidad con el conflicto, la verdad es que no, porque tampoco hay un proyecto alternativo que digan, oigan, vamos a debatir el proyecto de universidad, ¿no? Y el gobierno del estado piensa que la universidad debería caminar para acá, para acá, hacer esto. No es debate más que estrictamente un grupo contra otro grupo. Yo quiero mucho la universidad, yo también. ¿Y eso qué sirve? Claro, pero el hecho de que el gobernador intente, como en su momento lo intentó Emilio González Márquez, de hacer notar que hay un subsidio, que están entregándole dinero y mucho dinero, es equivalente a que él dijera que es su dinero, es decir, como si fuera del gobernador y no del gobierno del estado, que es finalmente dinero de todos los caliciencias, porque el dinero con el que todos los caliciencias subsidiamos al gobierno de Alfaro es el mismo dinero con el que subsidiamos a la universidad pública y al ayuntamiento de Guadalajara y al municipio de Zapopo. El problema es que de fondo... Se lo apropia, hay una apropiación, hay un tema como de patrimonialismo muy fuerte del gobernador diciendo, ven que sí le pongo lana, Yo creo que lo que él dice es básicamente, se están quejando de que no les doy lana, sí hay, es básicamente eso. Pero tampoco creo que haya un discurso patrimonialista de ese recurso, sino que es una batalla política. Y el fondo es ese. A ver, no hay ningún puente ahorita entre la Universidad de Guadalajara y el gobierno de Jalisco. No hay puentes. ¿Y cómo se resuelve un conflicto político sin puentes? Sin que exista en el pasado el papel que jugó Ismael del Toro, Tonatiuh Bravo, que jugaron en esa relación entre MC. Incluso Enrique Ibarra, que ahora el gobernador lo desacredita terriblemente. Y lo desactiva en ese tema en específico. Porque creo que nosotros está involucrado. El mismo día que va él a firmar el convenio, en vez de decir, oigan, firmamos un convenio, está todo. Sí, la verdad es que está muy borrado ese puente en particular, pero yo decía en alguna otra ocasión, porque van varias veces que revisamos esto, que aunque no es un tema de dinero, es un tema político, es un tema de disputa por el poder, es tan poco el recurso de la diferencia, es decir, para que solamente ajustaran la inflación y con eso quedaran... Son 400 millones. Son 500 millones de pesos más. Con eso, por lo menos, atajas el conflicto mediático. El gobernador podría decir, le puse lo que la inflación y punto. No hay más, señores. Y estoy de acuerdo que... Pero regatear eso me parece... Y estoy de acuerdo que es el castigo político. Que lamentablemente ese castigo político, si esté bien dirigido, que vaya contra los beneficios. Pero hay castigo político de la federación y castigo político del Estado. Pero me refiero a que el castigo político, si se quedan en el grupo político, está bien, pero ese castigo puede tener impacto en los estudiantes y puede tener impacto en los académicos. Si se quedan en el grupo político, está bien, es parte de su rivalidad política, pero si afecta el día a día de los estudiantes. No sé, no lo sé. No, 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 yo creo que no afecta al grupo político. Es que ese es el asunto. ¿Y va a afectar la vida universitaria esa falta de... Ahora, ¿por qué no meter eso en la ley? En parte sí, Diego, David. Como acuerdo en Jalisco, a tales temas, salud, educación, siempre se le tiene que dar al menos la inflación. Y ya nos olvidamos de esos temas. Tal vez un gobernador le quiera dar un poquito más, tal vez un gobernador le quiera quitar un poquito al tema, pero que al menos sea la inflación en términos reales. Porque también nos sucede a nivel nacional. A nivel nacional se hacen unos recortazos impresionantes. Si tú quieres una universidad, que esté respondiendo a las demandas demográficas, no puedes darle la inflación. Totalmente. Tienes que ir arriba de la inflación. Tienes que ir arriba de la inflación siempre. Porque es tu deber como Estado. O sea, no es el gobierno de fulano de mangano. Es el deber como Estado. Para eso estamos pagando impuestos. Y me parece que ahí sí son decisiones muy chiquitas, muy chatas, que de la Federación y del gobierno del Estado y que además están cruzadas por la bronca política. Pero me parece que habría que superar la bronca política, como dices, sacarla, poner la bronca política en otro escenario y sí darle dinero a la universidad y exigirle cuenta. Y reservamos de fondo. Y exigirle cuenta. Y exigirle cuenta. Claro. Yo creo que el conflicto mayor con la Universidad de Guadalajara no es, aunque parezca que lo sea, la relación con Alfaro, sino con el presidente López Obrador. Yo creo que la bronca que viene con las universidades públicas de este país de parte del gobierno federal puede ser mayúsculo. Ahí está el caso del SIDE, ahí están los casos de los centros CONACYT, los ataques a la UNAM, las insinuaciones a varias universidades públicas. Sí, no sé si el presidente vaya a tener la fuerza para echarse esa bronca. Eso sí puede ser que no. Yo ya, o sea, hace un año yo hubiera dicho, esto viene, hoy no sé si tenga la fuerza. Un presidente debilitado, abrir ese... Es que sí. Lo que decía Sergio Guayo en una de sus columnas y de sus comentarios es que el presidente abrió tres frentes muy importantes. En el primero ganó, que fue contra las organizaciones de la sociedad civil. En el segundo está en disputa y que está, digamos, ahorita empatándola, pero iba ganando, que es contra los medios de comunicación. Y el tercer frente era la academia, los universitarios, que es el que no se había animado a abrir, digamos, totalmente porque sabe lo que puede pasar. Y el SIDE efectivamente fue un laboratorio donde siendo algo tan pequeñito resultó que fue mucho más complicado, pero se sostuvo el presidente. No, abres eso en la UNAM. O en la UNAM. Bueno, vamos a ver, póngale el nombre esta semana. preparamos esta imagen que es una maravilla. Los curadores más experimentados de Con Todo Respeto han preparado esta exquisita pieza de arte visual. Usted, póngale el nombre. A ver, ¿cómo le ponemos el... A ver, a ver, Enrique. El capo de Tuti Capi. El hijo incómodo. El hijo incómodo. Sí. Oye, este hijazo de mi vidaza. Hijazo de mi vidaza. Acuérdate de los polivoces, ya es de chiste generacional. Ya, ya está muy... Traducción, traducción. Traducción. Chico, qué tema lo del hijo. Le está costando. Y a ver, y Andrés, chico, Andy, dice que sí es mucho más operador, pero no lo han agarrado. Que le tienen ahí escondidas unas. Pero fíjate, yo creo que al presidente le debe estar doliendo esta situación muchísimo, porque como justamente su autoridad es moral y su ejemplo y todo su discurso descansa en esta austeridad, en esta forma de vida, y que incluso llegó a correr al de la UIF, a Santiago Nieto, a su particular en su momento por las bodas y demás, que de pronto lo agarra en donde más le duele, que es en la vida ostentosa. Es que la foto del presidente con la mansión del hijo es muy potente. Es muy potente. O sea, le desmonta el discurso. Desmonta, sí. Le desmonta muy fuerte el discurso. Y también sabes que en la prensa internacional le ha caído fuertísimo. 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 Por el ataque por su... A los medios. Ese es el problema. Y porque no explica de fondo el asunto. Si el presidente hubiera reaccionado con toda esta información que ahorita tenemos el primero o el segundo día, creo que las cosas hubieran sido distintas. Creo que él no escribía la información. Además, por lo que han dicho, reaccionó muy fuerte internamente. Bueno, vamos a un corte. Regresamos con el último tramo de este programa. Quédese con nosotros. Ordena el INE frenar la campaña de gobernadores morenistas a favor de la revocación de mandato. Aparecen en varios estados del país anuncios espectaculares que piden que siga AMLO. Al aplicar la ley, las instituciones como el Instituto Nacional Electoral ponen a prueba al actual sistema político nacional encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y su partido Morena rumbo al 2024, donde no se auguran buenos tiempos y una muestra de ello es la decisión del máximo órgano electoral que ordenó a gobernadores de Morena retirar comunicado en favor de AMLO. La Fiscalía lleva a la cárcel a dos mujeres y un hombre por rentar la casa donde mataron a un adolescente pero no detienen a los responsables. En menos de una semana, la Fiscalía de Jalisco dio de qué hablar al conocerse que los tres detenidos con relación al asesinato de Lalo, un adolescente que hombres armados sacaron de su casa, tiene que ver más con el arrendamiento de la finca donde se encontró el cuerpo que con la autoría intelectual y material del asesinato. Que por supuesto sigue impune. Pues el INE le tiene que pedir a los gobernadores y a los políticos de este país que cumplan la ley. Cosa difícil que lograr. A ese nivel hemos llegado. Pero además hay que recordar dos cosas. Uno, que la ley de revocación es una propuesta, es una iniciativa de Morena. Entonces ellos mismos fueron los que pidieron que hubiera la suspensión de propaganda de publicidad gubernamental en el tiempo de la campaña. Es decir, es su iniciativa y la desconocen. Y segundo, la verdad es que sí hay un desafío abierto, ya no soterrado, sino francamente abierto de muchas autoridades de gobernadores y de la gobernadora o de la jefa de gobierno del Distrito Federal de la Ciudad de México frente a este ordenamiento del INE. Un desacato abierto que me parece muy peligroso porque está en el lindero de la legalidad o de la Constitución. No es del INE, es de la Constitución. Este tuit desafortunadísimo de Claudia Sheinbaum donde dice los invito a participar en eso que a mí me pidieron o me llegan a callar. Es una manera de incitar a la violación de la Constitución y las leyes. Las respuestas en Twitter fueron buenísimas. Buenísimas. Que de la casa de Houston. ¿De qué no te prevenían hablar? Perdón, nomás cito, a mí el tuit que me fascinó fue el del consejero electoral Ciro Murayama que le dice no, no se confunda. Desde el INE le ordenamos no hablar de este asunto porque es la Constitución y no le pedimos que no hable de sus convicciones. Claro, en el entendido de que entre sus convicciones no esté violar la Constitución. Es genial. También ahí, Antolín ni en Cuba se prohíbe. Oye, la respuesta es hasta en Cuba los diputados leen lo que van a probar aunque ya saben que lo tienen que probar. Pero lo leen, ¿no? Pero lo leen, ¿no? Lo que es increíble es que no, que hagan como que no leyeron, como que no saben, ¿no? Y yo creo que lo que va a ver es simplemente estar marcando el límite, marcando el límite y viendo hasta dónde pueden llegar en la, esta confrontación con las instituciones, el desafío al límite, el desafío a las propias leyes. yo sí creo que es absurdo que no los dejen hablar. No, no, claro. Es absurdo. Pero eso probaron ellos. Yo lo sé, y por eso introdujo David, le voy a decir la ley, pero estas cosas que siempre metemos en las leyes electorales mexicanas de no se puede platicar, no puedes hablar, los medios de comunicación no pueden entrevistarlos, no se puede hablar de nada de gobierno durante dos meses, es una tontería. Claro, pero si está en la Constitución hay que cumplirla, es que al final es eso. O modifica. Son dos debates distintos. Yo lo que creo es que no es tanto, digamos, que quieran ejercer su derecho a hacer publicidad, a hablar, a discutir, no, lo que hay de fondo, en mi opinión, es una estrategia para desgastar el INE, para someterlo y que quede debilitado de cara al 2024. Ahora no lo están logrando. Ese es el tema. No lo están logrando. Todas las encuestas de confianza institucional dicen que el INE ha sido fortalecido. Pero están dando... Tiene más aprobación el INE que el presidente. Y eso calienta el INE para la República. Una de las cosas, de los efectos de la Casa Gris, más allá de la popularidad del presidente, es que el debilitamiento hace que, por ejemplo, ya el PRI, si huele debilidad presidencial, no va a ir con él en la aprobación de las leyes. Hoy se habla de que se están ya patando Hidalgo y Durango. Yo creo que más bien cuando pasaron las encuestas de cinco para Morena, una para la coalición a tres y tres... Yo creo que cuatro y dos, ¿no? O cuatro y dos. Bueno, pero... Digamos que se revistó. Durango lo tenía casi ganado y yo creo que ahorita está en el técnico. No, bueno, las últimas... Sí, están en el técnico. Está arriba ya a la coalición, ¿no? Hidalgo, yo no creo que... No, ahí va a ser de Morena. Pero simplemente, si la indebilidad, las reformas, la eléctrica y, sobre todo, la reforma electoral, no se la van a pasar al presidente. Entonces, me parece que eso es lo que está en juego en esta revolución. Que el presidente lo está oliendo, ¿no? Lo está oliendo. Que dicen... Claro, en todo caso, el PRI me parece que sería más propenso a probar la eléctrica que la electoral. Porque en la electoral sí hay una coincidencia, hay un consenso más amplio entre todas las fuerzas políticas, incluida una sección, una buena parte de Morena, de decir, oigan, el árbitro creo que se ha pasado, se ha excedido, lo que ustedes quieran, pero de ahí a desaparecerlo y demás... El árbitro tiene demasiadas atribuciones. Totalmente. ¿Sabes qué, Diego? No es el momento de discutirlo. No. Porque después no lo borran. Del caso de Eduardo Salomón, Diego Petersen, ¿cómo has visto los sucesos, los principales hallazgos? Recordemos que Eduardo Salomón fue asesinado en Tlajumulco hace tres semanas. A ver, yo creo que la detención es que hace la fiscalía y que festeja además, creo yo, el gobierno otra vez. Pues en realidad no son los autores intelectuales ni de todas partes de lo que hay detrás de este asesinato, sino gente que al rentar una casa sin este contrato donde se comete un delito, pues sí pueden caer en un problema legal porque la ley de crimen organizado ahora te hace, digamos, corresponsable. Los meseros del caso Aristóteles. Son los meseros del caso Aristóteles. Que están integrados en el asunto pero no son los autores materiales del asunto. Y me parece que hace mal el gobierno en cacarear ese tipo de detención. Aparte que cierre el caso con todo y que lo anuncie. Tampoco, ¿no? No, que como el de Aristóteles. No, pero me refiero que llegue al fondo en la investigación y que nos digan mataron a Eduardo, lo mataron por esto. Y estos son los que lo mataron. Claro, yo lo que creo es que la... Se está prisa por anunciar, ¿no? La fiscalía, además de tener prisa por dar resultados, también tiene necesidad de concluir ciertos casos para poder decir que se resolvieron, sobre todo los muy mediáticos. Pero la resolución evidentemente pues no es creíble, es totalmente parcial, incompleta, no cuadra. Es decir, agarrar al que rentan o al mesero o al que iba pasando por ahí... A ver, que están bien que los agarren. Pero no son ellos. Claro. Están bien que los agarren si están involucrados. Tienes este problema legal. Claro, para investigar está bien que los agarren. No lo vacareas, te creo yo. Y segundo, el problema de fondo es el tráfico, por lo menos lo que nos han dicho, es el tráfico de droga en esa colonia. Totalmente. Y de eso no se ha desarticulado nada. Es la calle donde asesinaron a Eduardo, es la calle de entrada a Tlacomulco, es Porfirio Díaz. La calle de entrada que va directo al centro administrativo de Tlacomulco fue justo ahí. Y todavía no sabemos si iban por Eduardo, si iban por sus hermanos o si... O si fueron siguiendo... Lo que yo sé también es eso, que iban siguiendo a alguien que estaba huyendo a un arco-merodista. Estaban en esa casa y Eduardo no los quiso dejar entrar. Ahí está. Pero nadie ha dicho nada del tráfico de droga en la colonia en el municipio. Me parece que ese es el tema de fondo. Que ya te lleva a que muera un inocente como Eduardo. Pues vamos a ver cómo le va a la Fiscalía porque esto ya es el nuevo fiscal que justamente está manejando estos casos de manera muy mediática tratando de, digamos, mover notas. Es decir, en un estilo muy particular. El discurso de se matan entre ellos termina revirtiéndose en todos lados. Se revirtió en Zacatecas. Como este. Se revirtió. Eduardo no era uno de ellos. Claro, es evidentísimo que no era uno de ellos. Eduardo no era uno de ellos. No hay manera de involucrarlo. ¿Cómo nos habrá ido la neta no la semana pasada? Veamos. ¿Quieres averiguarlo? Espero que os haya ido muy bien. La vemos. El premio La Neta No de esta semana es para Senadores de Morena por haber planteado que aquellos que critican al presidente de la República son enemigos de la patria. ¡Enhorabuena! Bueno, al final fueron, David, los senadores de Morena los que terminaron ganando, ¿no? Pues sí, porque fue un exceso y todo el mundo, hasta algunos de ellos estaban en desacuerdo con lo que ellos mismos firmaron. La verdad es que fue un exceso. Ya lo discutimos aquí y me parece que no solo polariza y ahonda las diferencias entre los mexicanos, sino desvirtúa la tensión, enrarece todo el ambiente, judicializa lo que no debería de acabar en tribunales y se usan términos exageradísimos para hablar de las diferencias políticas naturales, como son estas. Diego Peterson, ¿a quién nomina esta semana? No, yo a la Secretaría de Seguridad, Rosa Isela, que anda presumiendo la baja de delitos mientras en Michoacán y Zacatecas estamos viendo la falta de seguridad absoluta. Lo de Michoacán, minas antipersonales ya en los caminos que ya mató a una persona, ya ha herido a cinco, el ejército sacando minas de los caminos mientras acá presumimos o vemos que está vaciando Fresnillo mientras decimos no, no, está bien, estamos avanzando en el combate a la seguridad. Me parece que es muy mala la Secretaría. Yo nomino a Claudia Sheinbaum porque me parece que ese tuit revela cuál es su verdadero compromiso con las leyes, la Constitución y la democracia. Me parece que es muy peligrosa señal la que manda quien aspira a ser Presidente de la República. Bueno, en esta ocasión pues yo me voy por el tema internacional a ver qué tanta suerte tenemos. Yo nomino a Vladimir Putin, al zorro de la política exterior. El zorro de la política exterior. Que está a punto de llevar guerra al mundo después de tantos años, sobre todo en Occidente. Ahí están las tres nominaciones. Y bueno, nos tenemos que ir a la apuesta. ¿Cómo nos fue en la apuesta de la semana pasada? La apuesta esta semana fue ¿El INAI le dirá sí o no al presidente para que investigue al periodista Carlos Loret? Erika y Jaime dicen que no. Ah, cañón. ¿Quién dijo que sí? ¿Quién dijo que sí? A ver, David, ¿quién dijo que sí? No, no, no. Yo creo que hay una falla de edición del programa de la previsora. ¿Hubo mano negra? ¿Había mano negra? Se me hace que hubo ya algo... ¿Tú dijiste que el INAI le iba a decir que sí a investigar a Loret? Sí, pues yo creo que coincidimos en que obviamente el INAI negaría la petición. Ah, se le dejaron los tres. Ah, pues te sacaron ahí del consenso. Sí, sí. Del consenso. Pues métele la ana, carnal. Es que ya venía ganando muchas semanas. Y dijiste ya. La fácil, la fácil, la voy a dejar. La voy a dejar por nada. Bueno, la pregunta de esta semana tiene que ver con lo que está sucediendo en la frontera entre Ucrania y Rusia. Y la pregunta es si comenzará, si estallará la guerra en Ucrania. David Gómez Álvarez. No, creo que no. Yo también creo que no. Va a subir la tensión. Pero Putin es muy seguro como para disparar. Yo creo que va a haber tropas. ¿Sí o no? Estalla de guerra. Avientate, avientate. Sí. No, porque creo que va a haber tropas y están ya movilizadas a estos territorios. Va a haber invasión. Pero creo que no. Pero creo que no va a venir a Kiev o no va a venir a las zonas, digamos que. Ah, no, no. No van a invadir la capital de Ucrania. Pero van a tomar las provincias separatistas. Yo creo que sí. Ah, si eso le decimos guerra, sí. ¿Van a disparar? Yo creo que no. ¿Entran las tropas rusas a territorio ucraniano? Yo creo que sí. Yo digo que no. Entonces, esa es la... Es que son dos preguntas distintas. Definitivamente, sí. Yo estoy pensando que va a haber balazos, no. Si estallara la guerra o no. Si estallara la guerra es que haya balazos. Claro, lo que pasa es que no es tan fácil de determinar. O sea, tendríamos que poner como parámetros... ¿Va a haber balazos, sí o no? Yo digo que no y que tampoco entran los rusos a territorio ucraniano. Entonces, ahí están las dos respuestas. Yo digo que no hay balazos, pero se van a entrar. Yo me subo con Diego Petersen. No va a haber enfrentamiento bélico, pero van a tomar posesión los rusos de las zonas separatistas. ¿Ustedes creen que si invade Rusia esos territorios, no habría resistencia de los ucranianos en los territorios? Yo creo que no. ¿No habría respuesta de los...? Yo creo que no. Estos territorios están vaciados. No, porque aparte, esos territorios, ya lo decíamos, son territorios... Y no los rusos. No, y son territorios que están en gran parte muy cercanos al Kremlin, ¿no? Veremos, veremos qué sucede. Diego Petersen, gracias. Al contrario, Enrique. Gracias. Qué gusto. David Gómez Álvarez, gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches. La próxima semana estamos de nuevo contigo en Con Todo Respeto. ¡Hasta liberar! ¡Véngate el último solo, perro! ¡Vamos a la Jahren! ¡Vamos a la villan en Suf師! ¡Vamos a la carrera! ¡Vamos a la carrera! ¡Vamos a la carrera!